El verano va llegando a su fin y poco a poco toca volver al trabajo. Y eso precisamente es lo que está haciendo Shakira, que se está preparando a conciencia para darlo todo en su próximo Tour Mundial. La artista colombiana comenzará con su gira El Dorado el próximo 8 de noviembre en Colonia, Alemania, para continuar en París, Luxemburgo, Bélgica o Amsterdam. El 19 de noviembre aterrizará en el Wizzing Center en Madrid, donde no ha cantado desde hace años, y por supuesto está agotando poco a poco las localidades. Una gira intensa con la que recorrerá Europa y Estados Unidos, por ello es necesario estar en forma. Así que Shakira ha publicado en sus redes sociales cómo está trabajando duro para estar perfecta cuando llegue el gran día. Preparándome para la gira El Dorado. Lo cierto es que la artista siempre ha presumido de abdominales en sus shows, por lo que ya está manos a la obra. Incluso se desenvuelve literalmente como pez en el agua en su rutina diaria de entrenamiento. Estoy haciendo todo lo que sea necesario para prepararme para la gira, incluso nadar a medianoche. Será una gira muy importante ya que supone el regreso por todo lo alto de la cantante que aparcaba temporalmente su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus dos hijos, Milan de cuatro años y Sasha de dos.